Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video En este video te voy a enseñar un truco de Whatsapp que muy probablemente todavía no sabes de este truco Así que acompáñame hasta el final Si vos sos de las personas que tu teléfono te carga muy lento, pues no te preocupes En esta ocasión te quiero mostrar directamente una aplicación que yo utilizo en mi móvil Para poder cargar mi celular muy rápido Únicamente lo que hace es esta aplicación es lo siguiente Optimiza la carga de tu celular, claro, cerrando algunas aplicaciones que están en segundo plano Y por ende te gastan batería, te gastan directamente RAM de tu móvil Es decir que lo hacen muy lento también Es decir que esta aplicación directamente te sirve para cargar tu celular muy rápido Y también te puede optimizar el móvil de una manera bastante fácil Pero esta aplicación es nueva y el día de ahora que estoy grabando este video acaba de salir Así que te dejo esta aplicación en el primer comentario fijado de este video Claro, si la quieres probar sería bueno que la probara para que sepa que esta aplicación acaba de salir Y está bastante genial y si cumple todo lo que dice Vamos a abrir Whatsapp para que te puedas enterar de este truco increíble de Whatsapp Que está bastante bueno y la verdad que a mi me ha gustado bastante Y espero que también a ti te guste este truco increíble de Whatsapp Abrimos Whatsapp, nos vamos a la parte de los ajustes de nuestro móvil Este es un truco bastante increíble que tu probablemente todavía creo que no lo conoces Así que acompáñame hasta el final de este video Muy probablemente todavía no conozcas esta función de Whatsapp Como tú puedes ver ese sonido se puede cambiar en la aplicación oficial de Whatsapp Es decir que cuando tu amigo te envíe lo que es un mensaje Directamente lo que es este sonido Lo puedes cambiar y personalizar de una manera bastante increíble también por chat Te vas a los ajustes de tu celular y vas a tocar la parte notificaciones Como tú puedes ver aquí directamente en tono de conversación Como tú puedes ver esta es la opción que tienes que tener activada Para que tú puedas escuchar ese sonido al momento de recibir un mensaje Si vos tenés el teléfono con volumen pero no querés que esté sonando directamente Cuando te estás cayendo directamente algún mensaje Pues únicamente tienes que tener desactivada esta opción Y automáticamente cuando tu amigo te envíe directamente lo que es un mensaje No te va a salir automáticamente en el chat con esa conversación Claro con tu amigo Y como te repito se puede cambiar fácilmente Este dato se puede personalizar de una manera bastante fácil Ahora ya sabes cómo funciona esta increíble función de Whatsapp O truco que muy probablemente todavía creo que no lo conocía También si quieres la aplicación para cargar tu celular muy rápido probala Porque está bastante increíble Si el video te gustó no olvides regalarme un like Que te lo voy a agradecer muchísimo Comparte este video con todos tus amigos Te agradezco mucho por haber llegado conmigo al final de este video Te mando un fuerte abrazo y te deseo un excelente día Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!